Hola, hace un tiempo hice un review con respecto a este búho y me di cuenta que no les había mostrado en vivo cómo funciona así que aquí estamos con el búho amigo ahí está el botón de encendido tiene además la luz más fuerte o menos fuerte volumen, las estrellitas de arriba ahí se ven, la noche claramente se ve mucho mejor y esto se puede adaptar moviéndolo aquí o así, como lo quiera tiene distintas músicas también tiene sonidos los pajaritos creo que es de la noche esto es como agua y ese es el latido de un corazón acá abajo tiene timer si es que uno quiere que esté todo el rato para que uno lo apague o cada 15, 30 o 60 minutos y eso, aquí tienen al búho amigo ahí se puede ver como la guatita le brilla para iluminar y hacer de espantapuco en la noche bueno, eso bye